Comenzamos haciendo una bloquera municipal que también nos valió mucho porque con eso pudimos hacer viviendas, viviendas a menor costo y tal vez así que llegamos a hacer en la provincia de Buenos Aires los que más programas llevó adelante en el sistema ProCasa. Nosotros llegamos a entregar 10 barrios por el sistema ProCasa y bueno, ahora estamos haciendo por el plan de solidaridad. ¿El número más o menos de viviendas realizadas? Sí, por el sistema ProCasa entregadas más de 300. Cuando nosotros nos hacemos cargo también había muchas viviendas sin terminar, el plan FONAVI y bueno, también tuvimos que lograr terminar para que sean habitadas. Principalmente le faltaban servicios a las viviendas. Y en cuanto al otro emprendimiento también fue una planta de productos balanceados. Todo eso pensando en dar de trabajo a la gente. Nosotros vimos que la parte privada no tomaba la iniciativa y aprovechando que había unos fondos del plan de fortalecimiento municipal, que eran fondos del Banco Mundial y que eran a largo plazo y en ese momento con interés muy razonable, ya que el interés era el 9,5% y los créditos a 10 años de plazo con uno de gracias. Nosotros, en lugar de tomarlo para ser obra de infraestructura, que eran principalmente para lo que estaban programados, logramos de que nos dieran para hacer proyectos productivos. Esos dos emprendimientos que los inició el municipio, después llave en mano, se los vendió a la actividad privada. La planta o la bloquera municipal fue vendida por 65 cuadras de pavimento terminado, un pavimento articulado que estamos haciendo en este momento aquí en la ciudad. Y la de productos balanceados se vendió, se llamó licitación y en un leasing se hizo, en este momento están pagando las cuotas que corresponden a las amortizaciones que debemos hacer en el Banco Mundial. Y después estaban los proyectos productivos que tenemos ahora, que es cultivar bajo techo o en invernaderos. Bueno, la idea surgió del Secretario de Gobierno y Hacienda, ya que nosotros creíamos que Chile, un país hermano, vecino, con esa producción de, así produciendo bajo techo, estaban haciendo unas exportaciones muy importantes. Entonces, es así que Chile es un país pequeño, considerado como el nuestro, las exportaciones casi están en el mismo nivel que en la Argentina. Entonces, fuimos a ver cómo era el tema de Chile y, sinceramente, ellos están muy avanzados en lo que sea producción bajo techo. Por eso que hicimos un convenio con la Universidad Católica de Valparaíso y de ahí hemos conseguido algunos técnicos que vengan a desarrollar ese proyecto aquí en Pihué. Ya hace un tiempo que están trabajando la gente chilena aquí con buen resultado. Ya hemos tenido cosechas de tomate, de morrones. Y nosotros lo que queremos no es que el municipio quiera hacer un, explotar ese convenio. El municipio lo que quiere es demostrarle a la gente que se puede hacer y tal vez con poco terreno sacar lo que, si sembrara trigo o otro cereal, necesitaría muchas hectáreas. Y viendo también que ahí se inició, como lo estamos iniciando nosotros, en forma experimental, en Valparaíso, en la Facultad de Harmonomía, empezaron naciendo así un invernadero y actualmente en la zona esa hay aproximadamente 2.500 hectáreas cubiertas. Y todos producen y la producción la colocan. Bueno, usted también habló de lo que hace a hormigón articulado. Pavimento articulado. Partimiento articulado. Bueno, bueno, claro, pavimento articulado nosotros lo vimos también en Mendoza. Sabíamos que quedaba lindo y preguntábamos cómo se hacía, la resistencia que tenía. Y lo que comprobamos que a un precio tal vez similar o menor que el pavimento asfáltico o el hormigón, se podría llegar a hacer. Y la ventaja que tenía era que daba mucha mano de obra, ya que daba tanto mano de obra para fabricar el pavimento, que era un tipo de adoquín, pero hecho con cemento, piedra y arena, ¿no? Y también para la colocación. Y el costo en su momento era no mucha diferencia menor. Hoy sí es bastante menor que lo que es tradicional. Y si usted después tiene oportunidad de observarlo, va a ver que queda muy bien. Y al principio fue resistido, porque la gente... También esto hay un poco de parte política, donde se mueven intereses para que una obra no se haga, y diciéndole a la gente que no aceptara eso, principalmente a las sociedades de fomento, que eso no daba resultado, que era muy caro. Y no, fue todo lo contrario y la gente que lo está disfrutando, cada día nos está pidiendo a ver cuándo le va a llegar a la casa. Intendente, en relación al pavimento tradicional o convencional, ¿qué beneficios en función económica reporta esto? ¿Cuál es el ahorro que estipulan ustedes? Bueno, el ahorro, yo no tengo bien los valores en este momento, pero creo que un pavimento tradicional debe andar tal vez alrededor de 30, 35 pesos el metro cuadrado, vamos a poner. Y lo que nosotros estamos haciendo, la licitación se ganó por 24 pesos acá en Pihue, y en la localidad de Saavedra, que lo estamos haciendo sin intervenir una empresa, sino directamente lo está haciendo por administración una comisión de fomento, en este momento lo está haciendo a 19 pesos. Entonces hay una diferencia bastante importante. ¿Cuántas cuadras tienen hechas aproximadamente en el distrito con este sistema? Tenemos hechas aproximadamente 60. Nuestra idea es que lo hemos comprometido a hacer 250. Y la estamos haciendo sin solicitar préstamos a la provincia o ninguno, lo estamos haciendo con lo que estamos recaudando con la cuota que le cobramos a los vecinos. Entonces la obra la vamos avanzando de acuerdo al dinero que recaudamos, que es bastante importante porque cuando la gente ve que la obra se hace, cumple con su publicación. Habrá un porcentaje de terreno baldío y eso, pero lo habíamos calculado ya antes de iniciar la obra. Los demás servicios como cloacas, expansión de agua corriente, todo eso, ¿cómo hacen el sistema de obra? Porque durante su administración eso se ha ampliado mucho, ¿no? Bueno, agua corriente ya en la administración anterior, este, habían hecho casi todo el pueblo. Quedaban muy poquitos sectores y bueno, que lo vamos haciendo con el personal de obra sanitaria y sí, le cobramos lógicamente a los vecinos, los ofrentistas, ¿no? Con alguna facilidad. Y en este momento estamos haciendo una ampliación de gas natural de alrededor de 15.000 metros, que ya llevamos realizados los 15.000, alrededor de 10.000. Bueno, eso le dimos a los ofrentistas 36 cuotas de 17 pesos mensuales, más o menos, para pagar esa obra, ¿no? ¿Se hace con el sistema PFM? No, no, para eso no solicitamos tampoco, no solicitamos porque... ¿Es una buena mina municipal? Sí, 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 vamos cobrando las cuotas y vamos haciendo, vamos avanzando en la obra. ¿El personal que está buscado ese tipo de tareas, intendente, pertenece al municipio? No, no tiene relación de dependencia con el municipio. Si bien se hace por administración, ya que los caños los compra el municipio, bueno, hay una persona responsable al frente y el personal lo tomamos generalmente de una cooperativa de trabajo que hay aquí en la ciudad. Intendente, se habló mucho sobre la universidad en Pibue, ¿cómo está todo eso? Mire, la verdad que por ahí sufrimos un desencanto porque ya estaba aprobado por ambas cámaras hasta la creación de la universidad, pero después un asesor del gobernador vio que había que hacer una corrección en el proyecto y eso hizo que el gobernador lo vetara, pero lo vetó y lo volvió a presentar nuevamente. Bueno, al presentarlo nuevamente debe pasar por ambas cámaras. ¿Qué ocurre? Que cuando un proyecto así es vetado y se presenta nuevamente, no se aprueba por simple mayoría, sino que necesita los dos tercios. Y en el Senado ya fue aprobado nuevamente porque en el Senado el justicialismo tiene los dos tercios, pero en diputados no. Entonces, la discusión está en diputados porque el radicalismo se oponía a ese proyecto. Y nosotros estamos peleando y sé que los legisladores también de nuestro partido para sacarlo, pero a veces son temas de negociación. Intendente, aprovechando su experiencia, usted sabe que Juan Guerrero y Kequén, a través del Poder Ejecutivo y las cámaras que están haciendo, van a ser un poco como unas pilotos, se habla de su autonomía. ¿Qué aconsejaría, qué podría sugerir usted para un nuevo municipio qué es lo que realmente debe rescatar de su experiencia? ¿Cómo debe plantearse? ¿Cómo debe hacerse su rengrama, su infraestructura? A ver, usted tiene una vasta experiencia todo eso. No, mire, no sé si para contestarle esa pregunta tengo una vasta experiencia. Yo lo que habría que hacer es ver el tamaño que va a tener ese municipio. No es muy fácil después llevar adelante toda su administración si uno no cuenta con recursos. A veces uno de los recursos que tienen los municipios es la tasa letaria, depende de la extensión que va a tener. Si no, es difícil después poder mantenerlo. Pero yo sé que Juan Guerrero tiene una aspiración y es lógico que siga también aspirando a tener su propio municipio. Sinceramente, las experiencias se las podría dar como ser Tres Lomas o otras localidades que pasaron por esa experiencia. Aquí mismo, en nuestro distrito, en un momento dado, dado que Saavedra quedó dolido porque fue en cabecera de partido y después la cabecera vino a Pihué, por ahí se conversaba de Saavedra que quería hacer otro distrito. Pero no es tan fácil. Mi experiencia me dice que eso no es tan fácil. Que se puede hacer, pero no por eso vamos a pensar que tenemos todo logrado. Intendente, en relación a nuevos proyectos que tenga acá el municipio de Pihué o, obviamente, de Saavedra. Bueno, nosotros por ahora tenemos ocupada mucha gente en la obra pública. Por eso, un poco, son los proyectos esos productivos que queremos ver cuando se termine la obra pública, si esa gente se puede emplear ahí, porque lleva bastante mano de obra. Principalmente se puede usar mano de obra de la mujer, también se puede usar en los emprendimientos que estamos llevando a cabo. Después, con iniciativa de la comuna de General de Madrid, y también donde está participando con el Corredor Suárez, Cuán, Torrego, Torquins, La Prida. Bueno, en este momento somos más o menos 11 o 12 distritos, queremos hacer un corredor productivo. Y bueno, estamos trabajando en eso. El corredor productivo serviría tanto para asesorar a los productores, a ver qué es lo que conviene hacer más en un momento, si tal vez el trigo no es rentable, a ver qué otra cosa se puede hacer, cómo se puede comercializar mejor, cómo se puede producir más. Y bueno, eso vendría en beneficio tanto del productor como también de los distritos, los respectivos distritos. Así que en eso estamos trabajando. Pediremos la colaboración a las universidades, pediremos colaboración al INTA y a todas las reparticiones que tenga el Estado que nos puedan ayudar en este proyecto. Y bueno, sería una forma también de darle una reactivación a toda la zona sur, prácticamente el surroeste de la provincia de Buenos Aires. ¿En relación a, ha pensado usted, la conversión o la privatización sobre la red vial rural? Bueno, nosotros somos el primer distrito en la provincia que hemos privatizado hace aproximadamente dos años. Con un año de muy buen resultado y el segundo con dificultades. Dado los factores climáticos que hubo, bueno, todo el mundo quiere que los caminos estén mejorables y ante esa situación la empresa que tomó la privatización sinceramente no pudo dar el cumplimiento que todos los caminos estuvieran impecables. Pero sí hicieron más de lo que nosotros hubiéramos hecho como municipio. Fue muy grande lo que hubo que reparar, ya que verdaderas lagunas crecieron en los caminos, caminos cortados y todo eso lleva tiempo recuperar. ¿Cómo hicieron la transferencia? ¿Dieron todo el parque vial en concesión, el aspecto personal? ¿Cómo se hizo? Porque digo porque el distrito de Coronel Suárez precisamente está en ese tipo de operativo instrumentando ese cambio, ¿no? La transferencia la hicimos sin entregar ningún equipo, todo el equipo de la empresa, los equipos viales. Lo que sí le transferimos fue personal. El personal sigue siendo municipal, pero los sueldos de la cuota que hay a la tasa letaria se descuentan todos los sueldos de ese personal que tiene ocupado una empresa. Y de lo que se recauda, el 30% es para el municipio y el 70% para la empresa. Y el municipio es el primero que cobra. Es el 30% de lo emitido. Y después le queda el 70% de la empresa porque usted sabe que todo lo emitido a veces no se cobra en el momento, aunque en el tiempo se cobra todo prácticamente. ¿Auxilio usted a la empresa con equipos de, en este caso, por ejemplo, en emergencias, la parte que hay de ustedes, el patrimonio de ustedes, también da auxilio a la empresa o se mantiene totalmente independiente? Claro. Ya está estipulado en ordenanza que el municipio puede alquilar maquinarias, ¿no? Y en este caso, en una o dos oportunidades, le hemos alquilado un montón de liberadoras donde ellos pagan lo que corresponde por ese servicio. Perfecto, Intendente. Nosotros le queremos agradecer su amabilidad en esta charla, felicitarlo por la vasta obra que está desempeñando y, por supuesto, su mensaje de despedida para nuestra comunidad. Bueno, cómo no, usted me felicita y también debe comprender que yo ya voy en mi segundo periodo, entonces uno muchas veces, en el primer periodo hay que ajustar, a nosotros nos llevó dos años, primero ir terminando lo que estaba empezado y después recién arrancar. Entonces, con esto quiero decirle que a veces, teniendo ya más lazo en el gobierno, se pueden llevar adelante cosas. No, yo le agradezco muchísimo a ustedes por esta entrevista y, bueno, sí quiero hacer llegar un saludo muy especial a la comunidad de Guanguelén, donde tengo amigos porque yo muchos años estuve relacionado con el fútbol. Yo fui directivo del club deportivo argentino, también llegué a ser presidente del club y, bueno, viajé muchas veces a Guanguelén donde hay mucha gente aquí. Perfecto, muchísimas gracias, señor Lucas. No, gracias a ustedes. Gracias, señor Lucas. Gracias, señor Lucas. Gracias, señor Lucas. Gracias, señor Lucas. ¿Todo requiere mucho tiempo? ¿Qué demanda? No lleva ningún material tampoco, no más que arena de meda. Sí, 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 qué bien. La junta como la base. No, al margen siento que no hay sentido vibratorio como existe vio en el adoquín o eso, ¿no? Nada que ver. No, sí, menos, hay un poquito, pero... Sí, 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 no, 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 pero no, no. No, 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 no Lo importante es que hacer el piso que quede firme. Que quede firme, no hacer todo el frastillo. La preparación de la estructura. La está haciendo Tarnovsky. La Tarnovsky, sí, el muchacho trabajaba en la municipalidad, ese muchacho. Trabajó en una época. Aquí abajo esto era el Prado Español, que se llamaba antes. Acá hicimos un barrio, un montón de casas. Y acá, este es un barrio para los abuelos. Acá son viviendas para los abuelos. Todo para los abuelos. Sí, son viviendas para los abuelos. Aquí hay 32 viviendas para los abuelos. 32 viviendas. Y ahora vamos a ver lo que estamos construyendo. ¿Qué núcleo de vivienda, de número de viviendas es don Luis acá? Acá van 200 viviendas. 200 viviendas. Qué fabuloso esto. Esto que... ¿Ustedes adquirieron todos los terrenos municipalmente? Sí, los terrenos los cambiamos por... Le dimos 5 viviendas. 5 viviendas que... Qué bien. Ahí ya están los tubos que van a hacer. Todo automático. Todas esas mangas largas todo aire caliente. Todo aire. Todo climatizado. Claro, va un aire en el piso para que no... Para que no crezca el suyo, ¿vió? Ahí está el alcalde. Aquí está el alcalde. Aquí está el alcalde. Aquí está el alcalde. Aquí está el alcalde. Sí, sí. Un motay con la vereda. ¿Qué tiempo tiene? Es recién. El origen recién. ¿Eh? Es el origen recién de todo esto. Claro. Aquí donde se empieza todo, esta planta tiene 4 días, 5 días. 5 días. A los 5 días, aquí con una temperatura de 28 o 29 grados, sale. Se mantiene la temperatura. ¿Está sobre arena o tierra? ¿Qué tierra? Tierra con arena. Tierra con arena, mezclado. Es afección. ¿Eh? Es afección. Afección. Sí, claro. ¿Es el riego? ¿Es automático? ¿Cómo lo manejan? ¿Eh? Ya no, no lo van a tomar todo, ¿no? Sí. Ese es el sistema que tenemos. Ahí anda, ¿no? Ahí anda. ¿Y aquel es de allá, es de la cámara 2? De la cámara 2. Allá funciona la cámara 2. Hasta 12.000 plantas pueden poner. Claro, claro. Sí. Hasta 12.000 plantas. Por lo menos acá tenemos frutillas. ¿Qué son estas plantaciones? No, estas son incluso solidas en la parte especial porque las estamos enraizando. Las frutillas. Claro. Las vamos a poner ahí al lado. Sí. Y... Y es vía el tomate. Tenemos 5 días y los replicamos cuando están chiquititos. Y estos ya tienen 10 días, estos ya están de planta ya. Sí, sí. Los van a plantar el lunes. Todo este tomate. ¿Sí? Los... Todos... 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 Estos 10 días... Hay de todo un poco. Brócolis, sela... Y de todo un poco. Y todos, como te digo, siguen los mismos sistemas. Este está a 20 centímetros Ya todo directamente Este tomate más o menos nosotros pensamos cosechado a fines de octubre A fines de octubre ¿Qué produce más o menos una planta de este tomate? 5 kilos ¿Qué tiempo demanda desde que inicia ya el primer proceso hasta que está plantado y empieza a producir? 4 meses ¿Desde la siembra es usted? Sí Claro, normalmente 3 meses y medio por ahí 3 meses y medio, 4 Esto también todo está climatizado Ahí al fondo hay una... Tenemos la... Ya ¿Ya? ¿Sí? Este también está en el estado primario, ¿no? Claro Está en el estado primario Acá tenemos rosas también Y después están plantables Rosales Así que también hacen floricultura Claro, floricultura, claro Porque aquí Estos que están recién saliendo, aquí apuntando Sí Son gladiolos Estos que están ahí afuera son rosales Y estos gladiolos, me dice Claro, todos estos gladiolos Estos que están recién naciendo Claro Y aquellos todos rosas Claro Son distintas variedades ¿De rosa? Sí Sí La liola igual, hay como 6 variedades 6 variedades Que es de la escuela de la agronomía de la Universidad de Chile Claro No, la Universidad Católica de Chile La Universidad Católica de Chile Claro, en conjunto con la municipalidad de acá de Pecuelo De Pecuelo Claro, un convenio que tenemos Nosotros tenemos contrato hasta febrero del 94 Hasta dejar todo en marcha prácticamente Exactamente, claro Aquí los melones La parte de melones Claro Qué tiempo dura esta cobertura Esta cobertura Qué tiempo dura aproximadamente La cobertura del Sí, o sea el nylon, todo esto Un año Un año Entra en, se puede hacer en cada módulo de estos Como 2.200 vamos 2.200 plantas Claro 2.200 El total de las plantas De las variedades que ustedes utilizan O sea, que, cuáles son Tomates Ahora acá ahí al lado tenemos invernaderos solos de tomate Tomate, sí Pero acá tenemos una Tenemos pepino Sí Bruselas Brócoli Acá sandía Melones Sí También floricultura Tenemos ahí gladiolos Y las rosas Y tiene la ventaja que poder producir en cualquier época del año Exactamente Fundamentalmente cuando no Claro Cuando las estaciones no son de estos productos es cuando se brinda más oportunidades de mercado, ¿no? Claro, exactamente De eso se trata Y acá ahí al lado tenemos los tomates plantados estándar, son a 30 centímetros en todas partes Este sistema en Chile, ¿cuánto hace que ustedes ya lo están utilizando? Harán unos ocho años Ocho años Claro Y les ha permitido aumentar muchísimo la producción, ¿no? Seguro, seguro Incluso muy... Actualmente ahora sí le están portando hacia afuera también Claro Debido a esto mismo, estamos portando flores, tomate y todas esas cosas Todo esto Se ha logrado ese Este... Y en floricultura, digamos en floricultura y eso también, este, exportan y eso Sí Bueno, al menos acá no tenemos claveles, lo que hemos portado es claveles allá Lo que se está exportando más es claveles Claveles Pero también está... hay una gran demanda también en el mercado nacional de rosa y gladiola Claro Está muy muerto, Angelo Así que esto lo emparejan para... Claro Vamos a verla Bien, ¿eh? Bien, bien Y la empresa donde... Le veía cara conocida Si están por poner las patas ¿Eh? Sí, por eso estamos... Estamos viendo lo que están haciendo ustedes, che Y va prácticamente sobre... Sobre la arena nada más ¿Eh? Sí, ha saltado sobre la arena ¿Eh? Compactan abajo y lo sientan... Compactan todo y lo sientan ahí directo No lleva nada de adherencia de cimiento, nada, nada A la orilla ¿Eh? Un poquito en los cordones A la orilla nada más Por terminación ¿Eh? Y después estamos en el cielo Bueno, el pelo, muchachos Te partí ¡er los ¡Eh? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!